Buenas tardes y bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes aquí de parte de UPS. Les damos la bienvenida y hoy estamos con un tema muy interesante que es tres oportunidades de crecimientos ocultas en sus datos de web. Suena muy misterioso, pero para mí es un honor poder estar con ustedes el día de hoy y poder hablar de estos temas tan importantes. Mi nombre es María Luisa Voiz. Soy vicepresidenta de Asuntos Públicos de UPS y hoy tenemos unos invitados. Se me va a salir un poco el colombiano chéverísimos que nos están acompañando y vamos a empezar con una conversación de liderazgo. Hoy tenemos la oportunidad aquí un invitado muy especial, Juan Pérez, que es nuestro Chief Information and Technology Officer. Se me salió el pocho, el Spanglish. Nuestro director de la Oficina de Información e Ingeniería, con quien vamos a tener una conversación acerca de tecnología, acerca de lo que estamos viviendo. Y los otros invitados que tenemos son Ricardo González de SimilarWeb, donde nos va a dar información súper interesante. Y dos de mis emprendedoras favoritas, eso ya es algo personal, Natalia y Andrea de la Torre, que nos van a charlar desde el punto de vista de las pymes. ¿Qué aprendieron? ¿Cuál ha sido la aventura que han tenido en este momento? Entonces, les damos la bienvenida. Antes de empezar, unas cosas administrativas para cualquier pregunta que tengan. Por favor, hay un cuadro donde dice Q&A, que es para preguntas y respuestas. Escriban ahí sus preguntas y con mucho gusto vamos a contestar lo que podamos. También este evento va a estar grabado, lo pueden ver después o lo pueden compartir con otras personas después. Y finalmente, estos eventos son parte del compromiso de UPS de poder ayudar a nuestras pymes, a las pequeñas y medianas empresas y darles consejos que esperamos les pueda servir de forma práctica. Entonces, empecemos. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, María Luisa. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy. No, muchas gracias, Juan. Y mira, hoy vamos a charlar un poco de cómo ha impactado COVID, la tecnología para las pymes. Pero antes, si te quiero preguntar, ¿nos cuentas de dónde eres y cómo así que hablas español y eres el Chief Information Engineering Officer de UPS? Sí, cómo no. Mira, yo llevo ya 32 años con la compañía. He tenido una carrera muy especial con una compañía que de verdad valora la diversidad de sus empleados. Yo soy de México. Yo nací en el Distrito Federal y crecí en México hasta los 18 años. Después de que terminé la preparatoria, terminé viniendo a los Estados Unidos a estudiar aquí en la universidad y fui aquí a la Universidad del Sur de California a estudiar mi maestría y los otros títulos que logré adquirir. Y después de eso, me decidí quedar aquí en los Estados Unidos. Encontré mi trabajo con la compañía. Hace una compañía maravillosa. Soy ingeniero, tengo experiencia en lo que es computer science, ciencias de computación. Y a lo largo de los años, pues he tenido muchas oportunidades de hacer muchos trabajos y llegar a esta posición. Una posición bien importante en la compañía. Fui el primer latino en llegar al grupo de liderazgo de la compañía. Me siento muy orgulloso por haber podido lograr eso. Pero mi meta principal es ayudar a muchos más latinos llegar a esta posición y también ayudar a nuestras empresas latinas a que sigan progresando y sigan avanzando. Claro que sí. Qué chévere, Juan. Gracias por compartir. Les cuento, esto no estaba programado. Le lancé esta pregunta, Juan, porque me encanta su historia y me encanta, Juan, que podamos compartir con nuestros clientes y las personas que nos están escuchando las historias que tenemos de aquí adentro. Y bueno, de colombiana a mexicano, bienvenida. Bienvenido. Me alegro que estés aquí con nosotros. Juan, charlemos del tema. Y tengo una pregunta para ti, que es ¿cómo ves el rol de la tecnología en este ambiente de COVID? Porque ha sido algo de la tragedia y de lo triste que ha sido lo de la pandemia. ¿Cómo se ha posicionado la tecnología? Te voy a ser bien franco. La compañía UPS, UPS, hemos sido un servicio esencial en muchas partes del mundo. Durante la pandemia hemos tenido que en realidad apoyar a nuestras comunidades de muchísimas maneras. Claro, las comunidades a las que servimos, con la manera de entregar paquetes a nuestros clientes, pero también a las empresas medianas, a las empresas pequeñas y a las empresas grandes también, para que ellos puedan seguir manteniendo algún nivel de comercio, algún nivel de negocio. Y yo te digo con toda franqueza que sin la tecnología, UPS no hubiera podido establecer el nivel de servicio que hemos podido mantener durante todo este tiempo. No hubiéramos podido operar básicamente. Tuvimos que cambiar nuestras operaciones bien rápido, ajustarnos para poder apoyar a nuestras operaciones que están entregando los paquetes todos los días, que están moviendo bienes alrededor de todo el mundo constantemente a través de la tecnología. Y una de las cosas que aprendí durante este periodo es la importancia de ajustarse rápido a todas estas condiciones que estaban cambiando en frente de nosotros a un nivel muy, muy rápido. Y una de las cosas que estaba pensando hoy en la mañana, bueno, cuando platique con este grupo que es tan importante para nuestras economías en todo el mundo, el grupo de empresas pequeñas y empresas medianas, pues qué es lo que les puedo decir yo con respecto a lo que aprendimos nosotros como una compañía bien grande, que ellos puedan aplicar a sus compañías que son un poco más pequeñas. Y una de las cosas que aprendimos muy bien aquí en la compañía es la necesidad de actuar rápidamente, la necesidad de ajustarnos a diferentes modelos de trabajo, la necesidad de tener tecnología que es flexible y capaz de poder ajustarse a las condiciones que se nos presentan con cambios como lo que vimos con la pandemia. Y también la necesidad de tener gente en nuestros grupos, no importa el tamaño de la empresa, capaces de ajustarse a estos cambios. Entonces, tuvimos mucha suerte de que nosotros pues con los UPS como tú, María Luisa, pues aprendieron rápidamente a trabajar desde sus casas, se ajustaron a un nuevo sistema de comunicaciones. Mira la llamada que estamos teniendo hoy, ¿no? Estamos haciendo esto con un grupo de empresarios que están en muchas partes diferentes y a través de la tecnología, pues hemos podido comunicarnos mucho mejor. Así que muchísimos cambios en nuestra compañía, pero la verdad es que sin la tecnología no hubiéramos podido tener ningún éxito. Claro que sí, Juan. Muy interesante lo que mencionas. Obviamente nosotros como empresa grande, adaptarnos y creo que hoy vamos a escuchar en el webinar de nuestras empresarias cómo les tocó adaptarse, ¿no? Porque muchas pymes estaban haciendo negocio con otro negocio y tal vez o vender directamente en una tienda física y de repente no hay tienda física. Entonces, cómo venden y cómo se comunican, ¿no? ¿Tú crees de la tecnología? Creo que hay algo que dijiste que me pareció muy interesante, que es saber qué tecnología utilizar, ¿no? Y en qué invertir. Sí, porque yo a veces le doy el consejo a las pymes de que si tienen alguien de 17, 18 años que pueda manejar las redes sociales, el social media, es muy buena idea porque esa es otra parte que la tecnología nos permitió es continuar la comunicación con los clientes, ¿verdad? Y manejar esa expectativa. ¿Qué hicimos nosotros como UPS? Si nos puedes compartir un poquito qué herramientas lanzamos para que nuestras pymes, nuestros clientes pudieran saber cómo se están comunicando con los clientes o cómo se está manejando lo de los paquetes. Sí, sí, claro. Mira, primero que nada, tocaste un tema que creo que es muy importante para compañías de todos tamaños y es cómo determinar en qué gastas tus dólares, tu dinero para establecer una estrategia de tecnología que funcione para tu compañía. Y yo le digo a la gente con regularidad, en mi grupo de informática aquí en UCS, nosotros tenemos un presupuesto de más de mil millones y medio de dólares al año. Y parece que es un número inmenso, ¿no? Y que, bueno, puedes comprar lo que tú quieras, pero no, no, no es así. Ese dinero en una compañía tan grande como esta, que ya tiene casi 580 mil empleados, pues puede consumir ese presupuesto bien rápido. Tenemos que apoyar sistemas de información, sistemas de almacén de datos, tenemos que manejar nuestros centros de información, tenemos que manejar todos los sistemas de telecomunicaciones. Todo eso se tiene que hacer en esta compañía. Si no somos disciplinados con respecto a la tecnología que compramos, podemos gastar dinero en muchas cosas que no van a proveer ningún valor a la compañía. Así que es muy importante que, no importa de qué tamaño sea la organización, que siempre pongamos atención en invertir en esas tecnologías que nos van a dar el mayor valor posible. En el caso de nosotros, hemos invertido a lo largo de los años. Esto no pasó en el último año, nada más porque vino la pandemia. Hemos tenido un proceso bien disciplinado de inversión en las cosas que son más importantes para la compañía. ¿Qué son esas cosas? Primero que nada, seguimos haciendo inversiones en el área de seguridad de información. Es más, por la razón que no estoy en cámara con ustedes hoy, es porque hemos bloqueado tanto la manera en que salimos de aquí de nuestra empresa para comunicarnos con otros que no me permitió comunicarme con ustedes a través del video hoy. Pero hay que seguir invirtiendo en esa área. Bien, bien importante. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes escucharon lo que pasó aquí en los Estados Unidos hace unos días con la línea de transferencia de gasolina del sur de los Estados Unidos hacia el este y el noreste de los Estados Unidos. Un ataque de ransomware detuvo todas las operaciones de esa compañía y creó una cantidad de problemas a lo largo de toda la costa este de los Estados Unidos. Y claro, creó problemas también para UPS donde nosotros utilizamos mucha gasolina. ¿Qué es la moral de esa historia? No importa si estás en el negocio de transferir gasolina o en el negocio de mover paquetes o eres una pequeña empresa, siempre hay posibilidad de que estés expuesto a cosas que te pueden suceder en tu negocio a través de estos ataques. Así que hay que invertir en esa área. Y segundo, pues nosotros hemos ido invirtiendo en nuestra infraestructura para poder tener este tipo de comunicaciones con nuestros empleados, permitir que 40 mil personas trabajen desde su casa para apoyar a nuestros clientes. Y también a lo largo de los años hemos siempre puesto prioridad en todos los sistemas de tecnología que ayuden a nuestros clientes a hacer negocio con UPS. Y por eso hemos establecido varios sistemas y varias capacidades en la compañía para ayudar a nuestros clientes de todos tamaños. Y ahora tenemos un número de productos como lo que llamamos E-Fulfillment, Where to Go. Ahora estamos expandiendo nuestra entrega de paquetes a 7 días de la semana. Estamos implementando nuevas tecnologías para conectarnos con compañías con las que nuestros clientes pues venden sus productos a través de sus plataformas. Todo eso con la idea de ayudar a nuestros clientes a que sigan creciendo. Y las empresas pequeñas y medianas, pues claro, tienen la oportunidad de utilizar toda esa tecnología que ha creado UPS para poder crecer sus propios negocios. Esa es la idea que tenemos con respecto a crear tecnologías para nuestros clientes. Juan, creo que tú y yo podríamos seguir charlando otra hora. Pero dejémoslo ahí, paremos ahí porque esto es muy importante. Las herramientas para las pymes que están pensando dónde va el paquete, ya va a llegar, lo recibió mi cliente, si lo recibió bien. Todas esas herramientas importantes. Y lo que mencionabas de E-Fulfillment y Where to Go, el manejo de inventario es algo que realmente ha cambiado totalmente como en el comercio digital, cómo manejas el inventario. Y también creo que importante es las estrategias que hemos hecho con otras empresas para que nos ayuden en esta parte de tecnología. lo cual es importante, ¿no? Como con, para mencionar varias, porque si no se me olvida alguna, pero Shopify, eBay, SimilarWeb, que va a presentar con nosotros o otras plataformas también de mercadeo que estamos usando, muy importante para que tengan integrado lo del transporte. Entonces, Juan, vamos a parar aquí porque veo que nuestros invitados quieren empezar a charlar ya y dar sus comentarios. Si te diera una pregunta de 30 segundos, un consejo, ¿cuál es el consejo que si no se acuerdan de nada más los participantes, cuál es el consejo que les darías para manejar la tecnología y COVID? Lo más importante que te puedo decir es que es bien importante que conozcas a tus clientes. Qué es lo que tus clientes necesitan hoy, qué es lo que tus clientes van a necesitar en el futuro, cómo los negocios de tus clientes están ajustándose a estos cambios tan grandes que hemos visto en la economía y cómo tú puedes posicionar tus productos para que los clientes pues sigan creciendo, sigan progresando, sigan teniendo los productos que necesiten. Y así de esa manera pues creas esta lealtad que es muy difícil de romper. Y a lo largo de los años, conforme tu negocio siga creciendo, esos clientes se van a acordar de todo lo que tú hiciste por ellos. Claro que sí. Muchas gracias, Juan. Muy interesante. Sé que te quedas con nosotros porque vamos a moderar el proceso juntos. Y pues para seguir adelante con nuestros ponentes antes de eso, hay unas estadísticas muy interesantes para compartir, ¿no? Uno, algo que pues nosotros hemos hecho encuestas con todas las pymes, el 70% de las pymes que hemos entrevistado durante la pandemia tuvieron un impacto negativo en su negocio, pero estamos viendo que hay optimismo de que está regresando poco a poco la venta otra vez y les tocó hacer un pivot total, un cambio total a la parte digital. Y ya para los que hacemos negocios, lo que hacen negocios o venden en Estados Unidos, ya hay más vacunación, ya se está abriendo un poco más la economía, lo cual ayuda a que haya un poquito más de tráfico, ¿no? Más de participación del consumidor. Y definitivamente hay un cambio clave de cómo impactó el comercio digital, ¿no? Y algo de las tres habilidades de sobrevivencia que tuvieron con el comercio digital en la pospandemia fue uno, cómo buscar qué recursos, ¿no? Para el flujo de caja. Yo creo que eso fue algo que impactó mucho a las pymes y qué recursos existen y darse cuenta cómo pueden utilizar eso. Lo otro es utilizar los datos, la información que se pudo ver por parte de las redes sociales o de las páginas de internet y pensar cómo ir expandiéndose y cómo ir utilizando más su interacción con los clientes. Y en esto es muy importante tomar en cuenta que el nuevo normal, si lo llamamos así, no es que va a eliminar totalmente la plataforma digital o el comercio digital, va a continuar, pero va a haber una mezcla, ¿no?, de físico y digital y hay que pensar bien cómo se prepara uno como empresa. Pero bueno, ya hablamos mucho. Aquí estas los vamos a compartir, pero quiero invitar a nuestro primer ponente que es Ricardo González. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Me encanta tener a SimilarWeb aquí con nosotros y poder escuchar tu presentación. Cuéntanos, ¿cuál es esta herramienta, no?, ¿qué hacen ustedes y por qué es importante tener esta información? Hey, María Luisa. Primero, gracias por la invitación. Encantado de estar hoy día con ustedes acá. Gracias. Bueno, es muy interesante los datos que acabas de presentar, ¿no? 74% de las personas consideran que trabajar en línea o hacer transacciones en línea hoy día, ¿no? Y esto es un punto muy, muy, muy importante, porque quiere decir que el consumidor, en el último año sobre todo, ha tenido un cambio drástico, sustancial, en la manera de interactuar o de comprar o de hacer transacciones, ¿no? Generalmente, antes de la pandemia esto no era así, era un poco más lento. Con la pandemia hubo un boom gigantesco de compras en línea. Amazon y otros mercados similares tomaron la delantera. Pero la historia nos cuenta de que no pudieron cubrir con toda esa demanda y fue un momento espectacular, perfecto para empresas medianas y pequeñas, poder entrar a este mundo y formar parte de esta demanda y de esta oportunidad. Y hoy, casualmente, en la presentación que vamos a ver, vamos a presentar un par de ejemplos que yo creo que van a ser sumamente interesantes para todos. Siguiente slide. Bueno, para dar un poco de contexto, mi nombre es Ricardo González. Estoy encargado de la relación con nuestros socios de negocio en Latinoamérica. Soy nacido en Latinoamérica también, nacido en Cuba, para ser sincero. Ya llevo unos cuantos años también aquí en Estados Unidos. ¿Qué vamos a compartir hoy? Me preguntabas, ¿qué es SimilarWeb? Primero, vamos a compartir un poco de datos, de tendencias del consumidor en línea. Es lo que vamos a ver. Y muchos de ustedes, siguiente slide, por favor. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿quién es SimilarWeb? ¿Qué hace SimilarWeb? Bueno, básicamente SimilarWeb provee perspectivas sobre más de 100 millones de páginas web. Ok. Más, provee información sobre, superior a 4.7 millones de aplicaciones móviles. Tomamos data e información de más de 190 países alrededor del mundo. Y miramos la información de más de 210 industrias a nivel mundial. Con toda esta información, básicamente SimilarWeb, entiende, conoce cómo los usuarios entran a las páginas web, qué hacen en las páginas web, básicamente. Y esto crea un nivel de información impresionante, sumamente importante, porque permite a nuestros clientes poder entender cambios que están pasando en los mercados, entender qué está haciendo su competencia y adaptar sus estrategias de mercadeo online para capturar mayor cantidad de clientes. SimilarWeb es llamada o conocida como la puerta al mundo digital. Eso es lo que hacemos. Siguiente slide. Vamos a empezar a hablar a muy alto nivel, ¿no? Antes de COVID, hablemos un poco antes de COVID. Antes de COVID, las empresas definitivamente estaban en un proceso de cambio al mundo digital. Pero era un proceso muy organizado y un proceso lento. Generalmente, el crecimiento online de los consumidores era de un 2 a un 3%, y las empresas tenían planes de hacer estos cambios a 3 y a 5 años. Pero nadie se imaginó que venía COVID, ¿no? COVID nos sorprendió a todos. Y hizo que estas empresas, que muchas de estas empresas, tuvieran que hacer los cambios de planes de 3 a 5 años, hacerlos en semanas. Y como podemos ver acá, estos datos son sumamente importantes. El tráfico de consumidores online, en línea, a nivel mundial, se incrementó un 14% entre todas las industrias. En nuestra región de Latinoamérica, en el caso particular de Brasil, el incremento fue de más de un 21%, y México estuvo a la delantera con más de un 33%. Si ponemos estos números en perspectiva o en comparación con Estados Unidos, Estados Unidos creció 25%, por ejemplo, y Canadá un 30%. Eso quiere decir que nuestro territorio, nuestra área, también tuvo un crecimiento exponencial en el término de los usuarios o los consumidores en línea. Definitivamente, COVID vino y nos cambió la vida, ¿no? Pero definitivamente ya estamos viendo, ya se está abriendo el horizonte, ¿no? Ya estamos viendo que todo está volviendo, empezando a volver a la normalidad. Y definitivamente, yo creo que todos los que estamos aquí hoy, queremos volver a la normalidad, ¿no? La necesitamos. Lo que sí queremos o creemos en SimilarWeb es que el comportamiento del consumidor generalmente es pegajoso. Quiere decir que cuando el consumidor se adapta a algún proceso o hacer algo, generalmente lo sigue. Esto debería reflejarse que saliendo del COVID, de todas maneras, los consumidores o una gran parte de los consumidores van a seguir haciendo sus compras en línea, van a seguir haciendo transacciones en línea. Entonces, yo creo que el cambio está, que vino, está para quedarse, en realidad. Próximo. Vamos a empezar a ver unos detalles más en particular, ¿no? Como decía anteriormente, en el 2020, las pequeñas y medianas empresas realizaron un cambio fundamental, un giro fundamental al moverse y crear mercados de comercio electrónico en sus propias páginas. En el caso de Shopify y Wix, son empresas que proveen o ayudan a las pequeñas y medianas empresas proveer este tipo de servicio en su página. Como pueden ver en la gráfica de la izquierda, el tráfico, tanto en Shopify como en Wix, aumentó considerablemente en el último año, sobre todo Shopify con un 17%. Ahora quiero que miremos a la gráfica de la derecha, ¿no? En este caso estamos viendo cuál fue la distribución del tráfico en palabras claves pagas y estamos mirando en específico desinfectante de mano. Por supuesto, con el inicio de la pandemia, todos corrimos a comprar desinfectante de mano y se puede ver. Y las empresas aumentaron la inversión en este tipo de palabras pagas en línea. Lo interesante no solamente es ver ese pico, ¿no? Porque se puede entender claramente por qué sucede. Sino que empresas tradicionales y muy grandes como Walmart y Target participaron, ¿no? Pero empresas que no son nada conocidas o empresas mucho más pequeñas también participaron en todo este proceso. Entonces, de verdad que vemos el resultado del mundo digital y del cambio en el consumidor. Vamos a la próxima, por favor. Ricardo, voy a cambiar, pero muy interesante, ¿no? Ver cómo cada palabra y cada término tiene un impacto diferente. Muy diferente. Y ahora vamos a ver un caso muy particular. Vamos a hablar de Lululemon. Es una empresa, es una marca de ropa muy famosa en Estados Unidos, que es muy cara. Esa es la verdad, ¿no? Si ustedes me hubieran preguntado antes de la pandemia, cuando empezó la pandemia, que el tráfico de ellos en su página iba a crecer 235% año sobre año, yo hubiera dicho que no. Pero no solamente hubiera dicho un no regular, hubiera dicho un no como decimos en mi país. Un no con letras mayúsculas. Imposible. ¿Por qué? Porque entramos en un tiempo, en un momento de probablemente la más grande incertidumbre económica de nuestros tiempos. ¿No? Y no consideraría que las personas iban a gastar dinero en ropa deportiva cara, sobre todo cuando iban a tener que hacer el ejercicio en casa. ¿Ok? Un poco contradictorio, ¿no es verdad? Pero en realidad, ¿por qué sucedió? ¿Por qué pasó? Porque Lululemon en realidad se adaptó, cambió. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron? Vamos a verlo. Siguiente. Ok. Lo hicieron centrándose en el estilo de vida de sus clientes, no solo en la ropa. Ese fue un cambio fundamental para ellos. ¿Qué hicieron? Compraron una empresa o adquirieron una empresa llamada Mirror Espejo. Muchos de ustedes han escuchado o han hablado o quizás algunos hasta han tenido un pelotón, ¿no? Que es una marca muy famosa en Estados Unidos de hacer ejercicios dentro de casa. Mirror también compite en este espacio. Básicamente es un espejo con una cámara en el cual miras y sigues el ejercicio y practicas y haces ejercicios dentro de tu casa. Esto nos demuestra que empresas como Lululemon están concentrándose en ese estilo de vida de los clientes y cambiando sus operaciones y su manera de trabajar alrededor de ellos. Como pueden ver, el tráfico de Lululemon hacia Mirror aumentó de una forma exponencial, es más del 900%. Eso quiere decir que muchas personas que entraban a Lululemon terminaban visitando la página de Mirror al mismo tiempo. De esta manera, las empresas pueden controlar mucho más su negocio y pueden tener una mejor interacción y resultados en esa interacción con los clientes. Ahora vamos a hablar de un caso muy parecido. Pudiéramos decir que es la empresa opuesta a Lululemon en términos de precios. Es una empresa que la creó un vendedor de pizzas en el Reino Unido que soñaban con tener una empresa donde se crearan ropa deportiva para personas como él. Esa era su idea, ese era su sueño. Y él vio una oportunidad gigantesca con la pandemia. Él pensó que como las personas no iban a estar yendo a la oficina, iban a tener necesidad, iban a requerir comprar ropa deportiva, ropa cómoda para estar en su casa y estar tranquilos. Y de verdad que hicieron un trabajo increíble. Hicieron un trabajo increíble porque cuando vienen este tipo de oportunidades y este tipo de interés, las empresas generalmente pueden capitalizar en ella. ¿Y cómo ellos lo hicieron? Dije anteriormente, es una empresa nacida en el Reino Unido. Sin embargo, si miramos la gráfica que tenemos enfrente, Estados Unidos es el país más importante para GenShark. Ellos pudieron, se adaptaron, cambiaron y entendieron que trabajar las diferentes geografías era importante. Y como pueden ver, no solamente tenemos Estados Unidos, tenemos Canadá, tenemos Alemania e inclusive lugares tan lejanos como Australia. De esta manera, ellos también lograron controlar el cliente, lograron controlar ese proceso de adquisición del cliente. Y voy a dar unos datos muy interesantes más adelante. Quiero regresar un momento. Cuando uno mira este tipo de acciones tomadas por Lululemon o GenShark, la pregunta es ¿cómo ustedes pueden hacerlo? ¿Cómo nuestros clientes o los clientes de ustedes o los que están en la línea pueden hacerlo? Básicamente, va muy de la mano de algo comentado por el señor Pérez anteriormente. Entendiendo las necesidades de tus clientes del día a día y adaptándote a esas necesidades, creando documentación, creando productos, adaptando productos, creando servicios alrededor de estas necesidades, es como podemos hacer el cambio y movernos y hacer como hizo Lululemon en este caso o como hizo GenShark. Hablaba anteriormente de cómo GenShark pudo entender que había una ventaja muy grande haciendo distribución o trabajando en diferentes geografías. Pero no solamente hicieron esto. Si ustedes visitan las páginas de la empresa en diferentes países o geografías, van a ver que la oferta, las promociones son diferentes. Es muy interesante porque ellos también hicieron algo sumamente novedoso, que es llevar y tener inventarios locales. Y al hacer esto, al crear promociones locales, al estar localmente, pueden adaptarse a los cambios, pueden adaptarse a los requerimientos de sus clientes locales. Y han sido extremadamente exitosos en este sentido. Siguiente. Finalmente, quiero que presten atención a este slide. Es muy interesante. Hablamos del gran trabajo que ha hecho GenShark consiguiendo o creando una masa de clientes impresionante a nivel del mundo. Pero ellos tuvieron una estrategia muy interesante de adquisición de clientes. En este caso, pagando la adquisición de los clientes. La primera fue que ellos de verdad invirtieron en las búsquedas orgánicas en línea. Eso es cuando una persona entra a un browser y hace una búsqueda, por ejemplo, como podemos ver en la mano derecha, ropa de ejercicio. Ellos apostaron a esas palabras y tuvieron un resultado importante porque se incrementó el número de clientes en un 27% en este tipo de búsqueda orgánica. Pero no se quedaron ahí. Muchas veces las empresas tienen éxito en un tipo de estrategia de mercadeo y siguen con ella y tratan de perfeccionarla. Ellos no fueron así. Ellos dijeron que otros canales de mercadeo existen, que podamos duplicar nuestra inversión, nuestro esfuerzo en ello. Y lo hicieron en las búsquedas pagadas. Como pueden ver, 81% duplicaron en este caso. Anuncios de display, 27%. Y por sobre todo, una empresa joven, una empresa que está muy identificada socialmente. Siguieron invirtiendo en lo que nosotros llamamos los influencers, los influenciadores sociales, ¿no es verdad? Y siguieron trabajando con ellos para que pudieran o para que ellos generaran tráfico hacia ellos. Y si miramos el último número que tenemos en esta gráfica, podemos decir sin temor a equivocarnos que fueron totalmente exitosos. La inversión que hicieron en todos estos canales de mercadeo digital para atraer clientes se pagó con creces. Entonces, hoy día podemos decir que el 58% o incrementaron en un 58% la búsqueda directa. Esto quiere decir las personas que se sentaron en su ordenador o en su teléfono y fueron directamente a ginshark.com. Que ese es el holy grail. Ese sería el ideal de toda empresa. Porque lo primero que dice o da a ver es que hay una identificación de los clientes con la marca directamente. Y ese es el objetivo final. Siguiente. Por último, si están interesados en poder experimentar, trabajar con SimilarWeb, utilizar la herramienta. Tenemos una versión gratis que es espectacular, que le provee una cantidad de información impresionante de sus mercados. Y también, si necesitan más ayuda, requieren más ayuda, pueden también trabajar o contactar a nuestro grupo de consultores que está dispuesto para ello. Con esto, he terminado mi presentación. Mil gracias. Ricardo, muchas gracias. Oye, es súper interesante, ¿no? La información y los datos. Te voy a dejar una pregunta, no para que la contestes ahorita, pero cuando pasemos a preguntas y respuestas. Entonces, si vamos a dar, ¿cuál es la data más importante que las empresas pueden usar? ¿Cuál sería, no? ¿Qué información que reciben tal vez en su página de internet, en otra, para darle? Porque queremos darles los tres datos que tal vez la gente no utiliza tanto, ¿no? Y que pueden utilizar. Perfecto. No me contestes ahora, pero lo hacemos al final. Pero ahora charlemos con las que están ahí, al día, al día, saliendo adelante como emprendedoras. Bienvenidas. ¿Cómo están, Andrea y Natalia? Muchas gracias. Muy contentas de estar aquí. Muy felices por la invitación. Gracias. No, gracias. Me encanta tenerlas. Cuéntenos qué hacen, quiénes son. Y, pues, empezamos la presentación. Pero, primero, gracias por ser emprendedoras. Ricardo y yo somos emprendedoras de otro estilo. Estamos trabajando con las empresas. Ustedes lo están viviendo. Cuéntenos de ustedes y les paso la palabra. Gracias. Gracias. Pues, bueno, me presento. Mi hermana, Andrea de la Torre, y yo soy Natalia de la Torre. Somos fundadoras de Cala Noblea. Somos una empresa 100% familiar. Mi mamá, que no está aquí, pero también es nuestra CEO. Y mi hermano también, que forma parte de la empresa. Andrea, les voy a platicar un poquito de lo que es Cala en MNA. Y, pues, bueno, felices porque justamente este mes estamos festejando nuestro tercer aniversario. Entonces, pues, bueno. Bueno, pues, ya me presentó Natalia. Yo soy Andrea. Les queremos platicar un poquito de lo que es Cala en MNA. Que somos una empresa orgullosamente mexicana. Y estamos dedicadas a la producción de obleas y snacks saludables. Y estamos ya con presencia física en 22 países. Y, bueno, pues, estamos elaboradas a base de amaranto y tapioca. Y somos bajas en calorías. Ok. El siguiente, porfa. Y, pues, bueno, yo creo que nosotros, para nosotros la pandemia fue algo súper interesante. Me voy a ir un poquito rápido porque yo sé que tenemos poco tiempo. Pero fue algo súper, súper interesante. Nuestro negocio ya iba, desde que nosotros iniciamos, como que sí lo enfocamos mucho al área digital. Tenemos diferentes canales de distribución donde, pues, también la distribución presencial. O sea, en puntos de venta, tiendas, en retail, etcétera, era muy fuerte. Pero de su mano, sin saber que venía una pandemia, siempre le dimos mucha fuerza al social media a colaborar con marcas, etcétera. O sea, pero precisamente en la pandemia esto explotó y tuvimos que, una de las cosas que nos ayudó fue que nos introducimos fuertemente en marketplace digitales como Amazon México y Amazon Estados Unidos. Y nos posicionamos bastante bien en pandemia con estos marketplaces. Y también consolidamos demasiado nuestro e-commerce. O sea, creo que fue una locura, la verdad, lo que nos pasó en pandemia. Obviamente lo agradecemos. Pero tuvimos que, precisamente, como lo platicaban ahorita a Ricardo, tuvimos que acoplarnos y hacer 100% fuerza en todo el tema digital. ¿No? Nosotros tenemos, hoy por hoy, como les comentó Andrea, estamos en 22 países. Esto también fue un reto porque la misma demanda de estos 22 países era tan fuerte que nosotros, con nuestro e-commerce, no podíamos hacerlo solas. Entonces, obviamente, imagínense en pandemia tener que legalizar nuestro producto para exportar y para que nuestro distribuidor importara. Fue todo un tema y fue todo un reto porque, pues, las secretarías cerradas, muchos temas, pero lo logramos. Y, pues, ahora sí que, obviamente, en equipo con nuestros distribuidores también, oficiales en cada país. Pero creo que una de las cosas que nos ayudó fue eso y entender muchísimo, conocer la necesidad de nuestro cliente y las normas regulatorias y sanitarias de cada país, que son diferentes para cada país también, ¿no? Hicimos también colaboraciones con muchas celebridades, con talentos, que gracias a Dios también, pues, hicimos colaboraciones importantes, que eso mismo ayudó a toda la ola. Y fue precisamente en pandemia donde tomamos la cuenta como nuestra, en vez de, antes éramos una cuenta como más la marca en sí, ahora le hicimos un poco más personal, donde vimos la cara y empezamos a tener muchísima conexión con nuestros seguidores y con nuestro, yo no digo seguidores, es más bien como una familia, ¿no? Entonces, pues, bueno, esas fueron las herramientas que nos ayudaron a posicionarnos en pandemia y salir adelante, ¿no? O sea, que nos fuera bien en pandemia. Y, mira, me parece tan interesante, ¿no? El cómo nos tocó adaptarse. En este caso, me imagino, algo que siempre decimos es, conozca su producto, ¿no? Conozca su cliente y conozca la data y la información que tiene. Y creo que lo que mencionaba Ricardo, lo que habló Juan, de saber cómo adaptarse, ¿no? Para mí eso me pareció tan interesante. ¿Les impactó el inventario? Sí. ¿O cómo me impactó el inventario? No, la verdad es que fue una locura, la verdad sí fue una locura, que obviamente agradecemos, pero literalmente íbamos al día. O sea, sí tuvimos en algún momento algún retraso de lo que nosotros generalmente entregábamos. La gente. Pero al final se solucionó y al contrario, eso nos hizo mejorar nuestros procesos. Gracias también a UPS porque, híjole, de verdad, de verdad, de verdad, encontramos la mejor logística para nuestra empresa. Y, pues, eso también fue algo interesantísimo en el tema de la pandemia. Yo creo que precisamente conectamos con UPS cuando nos encontrábamos en ese punto donde no podíamos o no teníamos la capacidad de distribuir y de llegar a tantos lugares rápido y, pues, obviamente con un buen servicio. Creo que fue justamente en ese momento donde ahora sí que encontramos a nuestro socio logístico y se nos solucionaron muchas cosas precisamente en el tema de la pandemia. Y les aseguro que no, que no, no les pedimos ni a Andrea ni a Natalia que dijeran eso. No, pero sí lo recuerdo, lo recuerdo muy bien. Este boom donde la gente te está comprando y espera. Nosotros estamos en México y te nos estaban comprando en diferentes países y esperaban su pedido rápido. Entonces, para nosotros dar un buen servicio y conectar con la gente y que llegara rápido y bien fue un gran reto. O sea, sí fue un gran reto. Más porque nuestros productos son nobleas. No es nada sencillo enviar al otro lado del mundo una nobleada de amaranto que no se te rompa. Entonces, fue un gran reto y como no lo está muy presente, pues. Claro. Y creo que me adelanté en el slide porque estaba tan emocionada escucharlos. Y a propósito, para nuestros participantes que están escuchando, esta es la nueva realidad de COVID porque algo que me encanta de Andrea y Natalia es el negocio en familia, ¿no? Con los niños en la casa y trabajando. Es que te tienes que adaptarte, ¿no? Es la flexibilidad de las pymes, de cómo se adaptan. Entonces, ¿qué recomendaciones le dan a las empresas de lo que ustedes han aprendido y qué data, a lo que hablaba Ricardo, les ha servido para entender mejor a sus consumidores? Y me encanta, como lo dices, Natalia, que son familia, ¿no? Y ustedes lo consideran parte de la familia Calán MNA. Sí. Yo creo, ahora que estaba escuchando a Ricardo, todo y cada una de las palabras que decía era precisamente nuestras recomendaciones para los pymes. Bueno, primero es conocer bien tu producto. Y después de eso, habíamos dicho nosotras, elegir a tu socio logístico para poder llegar y dar un buen servicio. Lo que Natalia comentó ahorita de encontrar una voz para poder comunicar la marca fue sumamente importante porque en el momento en el que la gente conoció ese detrás de, más que querer vender, aunque es el objetivo de muchas empresas, lo que nosotros queríamos era que conocieran nuestro producto, que estuvieran contentos y que quisieran volver a consumirlo. Entonces, como que cuidamos muchísimo eso y le dimos una voz. En este caso, Natalia ha conectado muchísimo con toda la familia de Calán y creo que eso nos ha sido una de las cosas más importantes, ¿no? Perdón, perdón. Y lo que pusimos aquí de no perder de vista las métricas y los factores que pueden afectar a nuestro negocio ahora en pandemia, ahora que ya se está viendo un poquito la luz, que a lo mejor iban a empezar a abrir las tiendas, no se trata que nos disminuya el e-commerce, sino a lo mejor y seguirle dando muy fuerte y al mismo tiempo tener esa otra ventana de punto físico, ¿no? Entonces, tener las dos cosas. Esa sería como una recomendación. No, muy interesante yo creo. Y aquí voy a invitar a Juan también si está en línea porque sé que también quería darles esa pregunta porque algo que una de las preguntas que recibimos es, para ustedes como emprendedoras, ¿les sirvió estar en los marketplaces o tener su propia página web o cómo mezclaron esas opciones? Sí, totalmente. Yo creo que es muy, muy importante tener presencia en el marketplace, claro. O sea, obviamente física, pero en los marketplace es sumamente importante. Y luego uno piensa, ¿no? Pues también tienes tu e-commerce, pero pues bueno, las promociones y todo lo que se va subiendo. Creo que lo importante en el tema comercial es estar en todos lados. O sea, literalmente, bueno, así, ¿no? Literalmente en cada esquina. Entonces, el internet va a estar en todos lados. El punto que Natalia está diciendo es tan importante. Para nosotros como compañía, una de las estrategias más importantes en la que estamos trabajando hoy en día es lo que llamamos el Digital Access Program de UPS. Es el programa de acceso digital. Y se trata de que UPS esté más integrado en estos marketplaces. Uno puede decir, bueno, UPS, todo el mundo conoce a UPS, todo el mundo sabe que pueden mandar un paquete con UPS, pero esa no es la posición que hemos tomado en la compañía. La posición que hemos tomado es de que tenemos que estar, como tú dijiste, Natalia, tenemos que estar presentes, tenemos que estar visibles en frente de los consumidores. Si no, pues los consumidores van a escoger a otros, van a usar otras compañías, no se van a acordar de UPS y vamos a perder muchas oportunidades. Así que estamos bien, bien, bien posicionados a expandir nuestra posición en los marketplaces. Pues que es importante, ¿no? Por ejemplo, alguien nos preguntaba que si trabajamos con Shopify para, bueno, no puedo hablar aquí de precios ni descuentos, pero esas cosas, estamos integrados también con diferentes herramientas. Me parece tan interesante. Hay un consejo ahí que les das a las pymes y Ricardo, te voy a invitar también que empieces ya. Nos quedan unos tres minutos de preguntas y respuestas, pero Natalia y Andrea, me encuentran lo que dicen ustedes de no perder de vista las métricas, ¿no? Eso es tan interesante. Cuéntenos por qué. Bueno, no perder de vista las métricas porque al principio, la verdad, Natalia y yo no las tomábamos en cuenta. O sea, nos dedicábamos a vender. Bueno, todo cala, ¿no? Era tanta la locura que uno no se ponía a ser minucioso en data, en números. Y en el momento en el que entramos a ver las métricas y nos dimos cuenta cuál era verdaderamente el mercado fuerte que tenemos y cuál era el que estábamos dejando ir, creo que ahí fue donde entendimos que los números sí son importantes, tener medido cuánto flujo entra a tu página, cuánto está realmente comprando, cuánto se fue a la mitad. Ese tipo de números antes Natalia y yo no los veíamos y hemos descubierto que es una muy buena oportunidad para poder, ahora sí que terminar. O sea, lo que haces bien, replicarlo. Es más, y bueno, ustedes más que nadie lo deben de saber, cómo un día puede ser diferente a otro por algún factor que no te diste cuenta que pasó en tu red social o en X cosa y eso, pues el chiste es replicar lo bueno, exponenciarlo y en donde no, o sea, como dice un dicho, lo que no es medible no funciona. Entonces todo tiene que ser bien medible. Muy interesante y sabes que sí, Ricardo, te voy a invitar aquí a la conversación para que nos cuentes en ese sentido los datos, ¿no? Y ustedes lo ven día a día con SimilarWeb. Bueno, yo quiero quizás finalizar. Creo que lo importante para todos es cuando tenemos esta estrategia digital, es que cuando tengamos una estrategia digital de adquisición de clientes, seamos multicanal. Es importantísimo. Lo vimos en los números, en los resultados de GeneShark. Yo creo que es importante dedicarle el tiempo, prepararlo, trabajar cada uno de los canales, porque en realidad eso es lo que va a alimentar el ciclo de vida del cliente y va a atraer clientes a ustedes. Y al final eso va a terminar impulsando el tráfico interno. Otro punto importante, herramientas como SimilarWeb también les ayudan a entender qué está haciendo su competencia, en qué ellos están apostando, qué están trabajando. Y yo creo que eso en cualquier empresa es sumamente importante conocer. ¿Está bien? Claro que sí. ¿No te encanta lo que están haciendo Andrea y Natalia? Lo voy a obligar a Ricardo. Es interesante ver el ejemplo. Me super encanta lo que están haciendo y tengo que comprarlo. De aquí salgo a comprarlo, dalo por hecho, ¿no? Hasta ahí va a soblea, sí. Definitivamente no. Es muy interesante escuchar que no solamente es focalizarte en tu e-commerce o en el marketplace. Estar en una estrategia también abierta, ¿no? Buscar diferentes canales y yo creo que es lo correcto. Excelente trabajo, muchachos. Muchas gracias. Y Natalia, Andrea y Ricardo y Juan también, que estamos aquí los cuatro charlando. Algo que nosotros nos hemos dado cuenta, nosotros tenemos un programa de mujeres exportadoras que Natalia y Andrea están al tanto. Y damos entrenamiento en los temas, por ejemplo, de redes sociales, porque lo mencionó Natalia, muy importante. Ese es como se están comunicando los pymes, ¿no? Con Instagram, con Facebook. Yo, por ejemplo, no puedo entrar a Instagram porque termino comprando algo, entonces mejor no entro. Pero es como se están viendo los datos, ¿no? Y yo creo que Natalia y Andrea, lo que mencionaban, poner atención a esos datos o qué cambió el comportamiento o qué tuvo resultado, muy importante, ¿no? Entonces, con eso, Juan, alguna palabra antes de que les pida a Ricardo y a Natalia y a Andrea que nos digan sus palabras de sabiduría. ¿Qué es algo que le recuerden a todos? Juan, te paso a ti primero, rápido, palabras de sabiduría. Me encantó la sesión, déjame decirte que la historia de Natalia y de Andrea es increíble. Y esas son las historias que más me emocionan a mí cuando escucho de clientes que empiezan sus negocios así pequeñitos, pequeñitos, y necesitan que alguien los ayude y llaman a UPS y UPS aparece ahí con todo lo que sabemos de hace ya 114 años que llevamos trabajando en este negocio y que podemos ver esos negocios progresar y crecer y avanzar. Tú no sabes la emoción y la alegría que me da de ver eso suceder. Y sobre todo en un negocio mexicano, al final de cuentas yo crecí ahí en el DF y ver negocios mexicanos que están progresando, que se están expandiendo a muchas otras partes del mundo y que saben que necesitan la ayuda de compañías como UPS que pueden proveer logística, me da una gran alegría. Felicidades por todas las grandes cosas que han logrado y les deseo lo mejor para que sigan progresando. Y Ricardo, mis papás son cubanos, así que pues al escucharse hablar me acuerdo de mis papás un poquito también. Y me encantó escuchar tu historia también. Las estadísticas y los ejemplos con los que compartiste con nosotros hoy son ejemplos que de verdad no importa de qué tamaño sea nuestra empresa, pero de los que tenemos que aprender. Y una de las cosas que me lleva una vez más después de tu conversación es la importancia de poder ajustarse a los cambios de alrededor de nosotros. No importa si estamos en el medio de una pandemia o si estamos en el medio de crecimiento económico o de cambios económicos que reduzcan el nivel de economía, pero al final de cuentas hay que saber ajustarse. Y los negocios que se ajusten mejor, esos son los que van a ganar, no cabe duda. Gracias María Luisa, hiciste muy buen trabajo con esto. Gracias Juan. Y no, muy interesante, ¿no? Es tener, ¿cómo se dice en inglés? Resilience. Uy, ahí sí que se me olvidó el spanglish, pero el poder adaptarse, ¿no? Y la flexibilidad. Ricardo, palabras de sabiduría. ¿Cuáles son tus palabras de sabiduría? Creo que todos hemos hablado de la importancia de conocer a tu cliente. Es claro que tenemos que saber adaptarnos a los cambios del mercado. Y si quisiera añadir algo a esto es, utilicen la tecnología para esto. Es importante. La tecnología es crítica en poder atender a los clientes. No le tengan miedo a la tecnología. No le tengan miedo a la data. La data estará ahí para ayudarlos a tomar mejores decisiones. Esos serían mis dos centavos de sabiduría. Perfecto, gracias Ricardo. Natalia, Andrea, palabras de sabiduría. Ay, qué nerviosos. Espero, espero que transmita lo que quiero transmitir. Pues yo creo que serían tres cosas. Bueno, la primera, no sé si en orden de importancia sea la primera, pero bueno, perseverancia. O sea, la perseverancia es clave. Porque en épocas de pandemia, cuando todo era incierto, cuando te da inseguridad, cuando no sabes hasta cuándo vas a durar o si vas a seguir durando o qué va a pasar, yo creo que la clave es vivir el hoy. O sea, y más cuando eres como emprendedor de que vives el hoy y le sacas jugo a ese hoy, das tu 100 y mañana se te va a presentar otra cosa. Y así te vas día, 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 perseverando, creyendo y con tu visión muy clara, con tus metas muy claras. La resiliencia, clave, yo sé que es muy trillado y hoy, pero bueno, es la palabra que más podría yo decir. La resiliencia no siempre te va a salir todo bien, pero tienes que aprender de tus errores, ¿no? Ahora sí que la empresa es como una persona, ¿no? Mientras más oportunidades de ser mejor le des a la empresa con todos estos valores, por así decirlo, pues eso creo que sería muy importante. Y la tercera sería que siempre, espérenme, mi amor, que siempre, perdón, es que está aquí mi hijo, que no siempre todo va a estar al 100, entonces, que no siempre todo va a estar al 100, la etiqueta, el Instagram, las fotos, la evolución de tu marca o de tu empresa va a ir evolucionando junto contigo, entonces no te esperes empezar o actuar para que todo esté al 100, no sé si me explico, no sé si tú quieras. Yo por último sería buscar ayuda o preguntar lo que no sabes. Nadie nace sabiendo cómo emprender y que todo te salga bien. Hay muchísimas formas de que lo que no sabes, ahora sí que te ayude y lo puedas aplicar en tu negocio, preguntar, para mí sería el mayor consejo, lo que no sabes, pregúntalo y aplícalo. Y ahora sí que acércate a la gente profesional. Me encanta, me encanta la sabiduría y no se preocupen por la nena, es parte de lo que estamos viviendo hoy, que tenemos la familia, todos estamos en conjunto. Me encantan las palabras de sabiduría, lo que compartió Juan, Ricardo, Andrea y Natalia. Yo lo único que aumento es que, y creo que es a lo que decía Andrea, no es tan solo, somos parte de una comunidad, tenemos apoyo de varias partes. Me encanta la pasión de Juan, porque él está constantemente trabajando cómo ayudamos a las empresas a salir adelante, cómo construimos esa tecnología y eso es parte importante. Cómo utilizar SimilarWeb, en qué utilizan sus recursos, cómo invierten, me fascinan los consejos. Y con eso pues se nos acabó el tiempo, increíble, aquí dejo mayor información. Les doy las gracias a todos los participantes y especialmente a nuestros ponentes, Ricardo, Natalia, Andrea, Juan, muchas gracias por participar y aquí despedimos. Gracias y que estén bien todo el fin de semana. Gracias. El resto de la semana. Gracias. Muchas gracias. Bye. Chao. 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 Chao.